... Creo que después de leer mi libro, de tenerlo en mis manos, el libro que ha publicado el Puente Democrático, sobre todo la iniciativa, el impulso que dio Cabal hacia la publicación de el que es hasta ahora mi último libro, antes que amanezca de otros relatos, publicado en Argentina en el año pasado, en el 2010, realmente faltaba algo, y yo creo que era la felicitación, el agradecimiento al expresidente uruguayo, Jorge Baño, que tuvo la gentileza de presentar el libro en Montevideo. Y realmente cuando me enteré de este suceso, realmente me sentí de una manera... Realmente impresionado, sobre todo por tener a la figura del señor Valle en una mesa presentando el libro, y sobre todo también recordaba su actitud durante la presidencia, la actitud que tuvo en la desaparecida Comisión de Derechos Humanos, ahora en el Consejo de Derechos Humanos, como se sabe. Y él tuvo una actitud muy transparente y muy directa, sobre todo en la denuncia de la violación de los derechos humanos en Cuba. Tanto es así que hubo una ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos, a partir de un diferendo que hubo entre él y el presidente Fidel Castro, a partir de su visión divergente, antagónica, sobre los derechos humanos. Es verdaderamente un honor haber tenido a Jorge Valle como el presentador de mi libro en Montevideo, a lo cual realmente me siento muy impresionado, muy satisfecho, y siento orgullo, obviamente, de que el señor Valle haya prestado su tiempo para hacer esta presentación, lo cual siempre lo tendré guardado en mi memoria. Realmente una experiencia, tanto la experiencia de publicar el libro como esta presentación de Valle, realmente algo meritorio para mí y algo que recordaré siempre. Muchas gracias.